Hoy es un día especial Siento la electricidad Los colores son más vivos Y hay paz en el hogar Todo porque ya llegó la Navidad En la calle las personas Caminando alegres Todas con un sentimiento De esperanza y bienestar Los balcones adornados Las ventanas de tu hogar Llenas van de lucecitas Que alumbran la ciudad Y adentro de las casas La mesita puesta está Muy lujosas o modestas Todas van a festejar Los adultos se hacen niños Y se ponen a jugar Mientras la cocina invita Con delicias a cena Hoy es un día especial Siento la electricidad Los colores son más vivos Y hay paz en el hogar Todo porque ya llegó la Navidad Los colores son más vivos Y hay paz en el hogar Todo porque ya llegó la Navidad Los colores son más vivos Y hay paz en el hogar Todo porque ya llegó la Navidad Ah, 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 ah Ah, ah Bravo, bravísimo Qué gusto, qué gusto que nos acompañen el día de hoy amigos Estamos con la Peque Band Y bueno, pues vamos a enterarnos un poquito acerca de lo que ustedes hacen Bienvenidos chicos Bueno, muchísimas gracias Un saludo a todas las personas que nos están viendo Y bueno, el día de hoy Hemos venido a presentar el tema que se llama Un día especial Este tema de aquí Es el segundo tema navideño de la Peque Band Y bueno, está en nuestro disco Que se llama El Peque Band Navideño ¿Qué encontramos en este disco? Son canciones tradicionales Y también dos villancicos de la Peque Band Así que venimos con muchísimo cariño A traerles a todos nuestros Peque fans Y a toda la audiencia que nos está viendo El Peque Band Navideño Qué chévere Bueno, realmente todo lo que me estás diciendo En este momento suena tan lindo Tan interesante Cómo ustedes dedican estas canciones a los pequeñitos Háblame un poco acerca de cómo se formó la Peque Band Y cuánto tiempo van ya juntos Claro Bueno, la Peque Band se formó aproximadamente hace dos años Nosotros hemos tenido un trabajo muy largo Realmente nosotros tenemos clases de escenografía Coreografía Tenemos clases de música para cada instrumento Que nos estamos haciendo Y claro, siempre con el mejor ánimo Para presentar lo mejor a todos nuestros niños Que nos están viendo Entonces ustedes eran un grupo de amigos Que un día dijeron Bueno, qué tal si hacemos una banda musical Dedicada para los chiquititos ¿No? Hola, qué tal, mucho gusto Bueno, en realidad la Peque Band Es idea fundamental de Joseph Que es el director Y él es el creador de esta agrupación Que se llama Peque Band ¿Qué te parece si me presentas A cada uno de los integrantes de la Peque Band? Y acá tenemos a... Hola, Buco Mi nombre es Buco Y soy un gatito Que tiene las orejas celestes Y me gusta mucho tocar para mis amigos Los niños Qué chévere Gracias, Buco ¿Tú? Yo soy Pablo El baterista de la Peque B Somos dos bandas también Y esa es una de las características Perfecto ¿Por acá? Bueno, yo soy Andrea Como todos los niños saben La Peque André Y bueno, yo soy la vocalista de la Peque Fuxi Ah, qué chévere Y vamos por acá Hola, yo soy Dani Soy la bajista de la Peque Fuxi También Y bueno, estamos muy contentas de estar aquí Brindando nuestra música Realmente el proyecto Es un proyecto también pedagógico ¿Sí? Que se crean temas para que los niños Primero, o sea, la idea fundamental Más que nada La idea fundamental Es que los niños aprendan a escuchar música infantil Porque hoy en día La música infantil Se ha quedado un poco de lado Y los guaguas están escuchando música Que los padres también escuchen ¿No? Que no es adecuado para ellos El objetivo principal de la Peque Band Es ese Es crear música También con un entorno pedagógico Psicomotriz Exacto Todo eso Ah, qué chévere Muy bien Imagínense ustedes Como nos dice aquí Daniela ¿Es cierto? Es importante que los niños Escuchen música correspondiente Para su edad Entonces Andrea ¿Qué te parece si me cuentas un poquito Acerca de las presentaciones Que ustedes van a tener Para que nuestros amigos televidentes Puedan llevar a sus pequeñitos Para que puedan observarlos Claro que sí Bueno, nosotros siempre estamos Tratando de vincular un poco a los niños Así que todo Pasamos por Facebook Por Instagram Entonces siempre que necesitamos niños O que vamos a presentarnos Nosotros lo publicamos Dentro de nuestras redes sociales De aquí la presentación próxima Que tenemos Es en el pase del niño viajero El día 24 de diciembre Así que bueno Ahí vamos a estar en una plataforma En la cual vamos a ir tocando música Para todas las personas Que estén ahí Así que bueno Quien quiera irnos a ver Vamos a estar el 24 En el pase del niño viajero Brindando todos nuestros mejores villancicos Y nuestras ganas navideñas Para todos ustedes Ah, qué chévere Entonces el 24 de diciembre Van a poder verlos Desfilar en el pase del niño Y bueno, pues también Escuchar sus canciones Que me imagino Que van a ser villancicos ¿Cierto? Sí, bueno Vamos a tener canciones De la P que van Nuestros villancicos Letras de Navidad Y un día especial Que lo estamos mostrando El día de hoy Y también tenemos Villancicos tradicionales Al modo cuencano Que se llama Tono de niño Entonces eso Lo vamos a estar interpretando Háblame un poquito Acerca del tema Que estamos promocionando El día de hoy Un día especial ¿Cómo lo escribieron? ¿Cómo lo formaron? ¿Tal vez proyectos A futuro con este tema? Bueno La composición De este tema en sí Es de productor De José Walshima Él fue el que hizo esta canción Y bueno Él se inspiró En el mejor ánimo navideño Que tenemos todos En todas las ganas De unión familiar Que tenemos Por eso es que la canción Nos relata un poquito De cómo es el día de Navidad Es un día especial Para todas las familias Y cómo lo llevamos a cabo Al menos Desde nuestra perspectiva personal Así que esta canción Nos invita muchísimo A la unión Y bueno Cada tema que se hace En la Pequeban Tiene una producción futura Es decir que esto de aquí Lo vamos a llevar Para la siguiente Navidad Y para nuestro próximo disco Que lo estaremos lanzando Ya en septiembre Que es el disco Completamente Con toda la música De la Pequeban Qué chévere Sin duda alguna Bueno pues Unción está completamente Abierta Para que ustedes Puedan venir acá Presentarnos sus temas Esperamos ser los primeros Que puedan tener Esta experiencia chicos Y qué te parece Andrés Si me ayudas por favor Con redes sociales Tal vez tienen Un canal de YouTube Para que nuestros amigos Puedan seguirlos Si bueno Nosotros nos manejamos Bastante por lo que es Redes sociales Entonces nos pueden buscar Como Pequeban Es Pequeban Una sola palabra con K Y con B grande Así Pequeban Espérenme un ratito Aquí tenemos El disco de Pequeban Entonces amigos Ustedes ya saben Que tienen que buscarlos En redes sociales Están en las plataformas digitales Estamos en YouTube En Instagram En Facebook Twitter Nos pueden buscar Como Pequeban Ahí siempre se van a enterar De todas las cosas nuevas Que traemos para todos los peques ¿Un número de teléfono por favor? Claro Es el 099-533-0410 Perfecto Y bueno Antes de despedirnos Yo quiero que me ayuden Con un mensajito Para nuestros amigos televidentes Bueno Para todas las familias Que nos ven Y sobre todo Para los pequeñitos Que en esta época navideña Siempre estamos rodeados De una mezcla de emociones Ya Bueno El mensaje que nosotros Podríamos dar Es que en esta navidad En vez de pensar En las cosas que podemos recibir Pensemos en lo que podemos dar Y Que nos demos cuenta De lo que más valioso Que tenemos en este mundo Son las experiencias Con nuestros seres amados Entonces Que tratemos de crear eso Que tratemos de crear momentos Bonitos Con los seres que queremos Perfecto Un fuerte aplauso por favor Para la Pequeban Chicos Les felicitamos un montón Y les deseamos muchísimo éxito En todo lo que ustedes hagan Y ya saben que Función Televisión En su hogar Y están cordialmente bienvenidos Muchísimas gracias Perfecto amigos Entonces Nos despedimos de la Pequeban Pero por ahí están reunidas Las chicas Vamos a ver Que nos tienen preparados Así que muy atentos La electricidad Los colores son más vivos